Tu y yo, Tupperware Brands, bailando duro, festejo, aniversario, la fiesta La mano arriba, cambiando vidas, la media vuelta, bailando duro Eres parte ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, creciendo juntos La mano arriba, cambiando vidas, la media vuelta, bailando duro Eres parte ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, creciendo juntos Tu puedes soñar, metas alcanzar, creando muchas cosas bellas Duplicando hoy, puedes ser mejor, y no te deja quieta nena Tu puedes brillar, ponte a bailar, descontrola tus caderas Y ese fuego que llevas por dentro y pronto, te hace una estrella La mano arriba, cambiando vidas, la media vuelta, bailando duro Eres parte ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, creciendo juntos Te deja, esta aventura, los logros, has conquistado Ninguno, queda sentado, quiero ver ese futuro Te deja, esta aventura, has alcanzado Ninguno, queda sentado Hoy, 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 ven a soñar juntos, vamos a hacer el futuro Hoy, 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 el show comienza, nena, trabajaremos juntos Hoy, 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 Chaperware Browns La mano arriba, cambiando vidas, la media vuelta, bailando duro Eres parte ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, creciendo juntos La mano arriba, soñando todas, a media vuelta, disfrutando duro Eres parte ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, creciendo juntos Chaperware Browns Yres parte ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, creciendo juntos Más, 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 más más, más 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 más, más 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 m